Después de ganar la Eurocopa con la Selección Lusitana, la Champions League y la Supercopa de Europa con el Real Madrid, este lunes el jugador portugués Cristiano Ronaldo recibió su cuarto balón de oro. El premio es otorgado por la revista France Football, misma que este año se desvinculó de la FIFA para la entrega de este reconocimiento después de seis años de colaboración. En la votación, la estrella del Real Madrid pasó por encima de jugadores como Zlatan Ibrahimovic, jugador del Manchester United, Sergio Agüero, jugador del Manchester City, Robert Lewandowski, del Bayern Munich y Lionel Messi, del Barcelona. También dejó atrás a sus compañeros de club Toni Kroos y Gareth Bale. Desde 2008, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han ganado este reconocimiento. Sin embargo, el jugador argentino tiene cinco balones de oro, a diferencia del portugués que ahora tiene cuatro.